Ya nos estamos preparando, Freddy, hay muchísimas expectativas, así que, bueno, viene bien la cuestión. De a poco va entrando mercadería, que teníamos por ahí un poco de miedo con lo que hay, pero de a poquito va entrando mercadería, por ahí no va a conseguirse quizás lo de televisión como en otros años. Pero bueno, van entrando diferentes opciones que también son lindas. En años anteriores la gente solía, ya a esta época del año, cuando falta un poquito de más de un mes para Navidad, elevar una consulta, sacarse una duda, reservar un juguete. ¿El mecanismo va a ser igual? Todo eso ya arrancó. Ya arrancó. Ya arrancó. Este año es como que muchísima gente, yo no sé si es por el miedo a las colas, el miedo a la espera, o no conseguir quizás lo que quieren, pero la venta ya arrancó. Muchísima gente ya vino a comprar, hay muchas reservas y también está la gente que está preguntando. Bien. ¿Las formas de pago cuáles van a ser? Las formas de pago van a ser las mismas de siempre. Ustedes pueden venir, ver el juguete que quieren, lo reservan, hacen una seña y cuando lo terminan de pagar se lo llevan. Y después todas las tarjetas nacionales y las locales, como débito automático también. Bien. Charlando con algunos comerciantes que trabajan mucho para fin de año, me decía, es importante la reserva y que se lleven el objeto con antelación, porque nadie sabe qué va a pasar el 24 si se cierra más, si se abre, si alguna gente puede estar en cuarentena y no puede venir a buscar el presente, el regalo. ¿Esa es la sugerencia? Sí, aparte también evitaríamos, ya que van a venir los días de más calor, la espera con las colas. Y bueno, si llegase a pasar una cosa así, nosotros trabajamos con delivery, seguiríamos trabajando con mayor cantidad de delivery, pero lo seguimos haciendo todavía ahora para mucha gente que está en cuarentena. Y llevamos el regalito. Pero lo mejor sería así, ya hacer la reserva, porque tampoco este año podemos, alguien viene y me dice, ¿me volvés a conseguir esto? Yo no puedo comprometerme porque no hay gran cantidad de mercadería como había en otros años. Bien. Entonces, el que le gusta algo, es mejor que ya lo reserve. Seguro. Me decías, estamos trabajando para seguir ampliando y optimizar hasta el último rincón del local. Sí, sí, sí. Estamos con mudanza de un lado para otro de juguetes para que puedan entrar más cosas. Y hay nuevas expectativas para hacer nuevos amoblamientos para que haya más espacio. Y estamos creciendo muy bien. Muy bien. Gracias a todos también.